Bienvenidos a las Mentorships de Odin3d.com. Las Mentorships son clases particulares, en donde aprenderás directamente con profesionales de la industria del videojuego y del cine. El objetivo principal de nuestras clases es obtener un porfolio competente que te permita acceder a un trabajo en dichas industrias. Las Mentorships están pensadas a tu medida. Tendrás una charla previa con nuestros tutores, los cuales te orientarán y adaptarán tus clases en función de cuál sea tu necesidad. Una vez sepamos cuáles son tus necesidades como estudiante de las Mentorships, prepararemos un programa de clases totalmente adaptado para ti. Las clases online serán en directo y recibirás las grabaciones de dichas lecciones. Los horarios se ajustan según las necesidades que tengas y disponibilidad de los profesores. Si queréis saber más, desde la web de www.odin3d.com, sección de Mentorships, tenéis disponible toda la información además de testimonios de los alumnos. Gracias. 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 Gracias.